Corriendo y grabando, ¿están listos? ¿Cuándo? 5, 4, 3, 2... ¡Aplausos! En el camping de Los Ángeles, miren ustedes todas estas chachas guapas. ¡Listo! ¿Qué se está quedando en la Academia? ¡Yo! ¿Quién está listo para cantar? ¡Ah, sí! A ver, cántame un poquito, venga. Yo soy el muchacho alegre Que se amanece cantando con mis botellas de vino Que se amanece cantando con mis botellas de vino ¡Listo! 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 Quisiera verlos nunca agradecido ¡Listo! Muy bien, muchas gracias a todos para que informen...